¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Lo habíamos charlado a finales del año pasado, que había un ente nacional, que lo que iba a buscar era regular la producción del cannabis medicinal, del cáñamo industrial, pero que no había ningún nombramiento. Algo similar a lo que pasa en Bahía Blanca, que hay un ente que regula toda la actividad, pero que no hay un maldito centavo ni peso desde la secretaría que depende, que es de la de salud, para invertir ese año en ese ente, en este ente, por lo menos aquí en Bahía Blanca. Así es. Pero el Estado Nacional ha nombrado a alguien en el ente nacional. Exactamente. Se creó ayer, salió en el boletín a primera hora, que se creó lo que es el Aricame, que es la agencia regulatoria de la industria del cánimo y cannabis medicinal, y que tiene representantes de diversas secretarías o ministerios, como en el caso del Ministerio de Salud, que está el vicepresidente del Aricame, que va a ser el doctor Marcelo Morante, que lo conocemos porque también es el director del programa de cannabis medicinal, además de que es uno de los que impulsó el primer cultivo que hubo en la provincia de Buenos Aires, que es en la Madrid. Después también tenemos, esto todo lo, quien lo motoriza fue Sergio Tomás Massa, y quien está a cargo va a ser, es Francisco Echarren, que ayer, como nombraste, es el intendente de Castelli, un municipio bonaerense, que además también en plena pandemia fue uno de los municipios que creó un espacio con 27 hectáreas de plantación de cultivo de cannabis. Todo esto a través de ordenanzas municipales. No me digas, a mí me han dicho que eso no es posible, doctora. Yo ya no sé, vivimos en un pueblo que las ordenanzas municipales no sirven para nada, yo leo mucho Twitter, me informo con los bots de WhatsApp que me mandan a casa, y a mí me dicen que el consejo no puede hacer nada, doctora. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay varios municipios. Imposible, es mentira. Lamento decir que sí. Fake news. No, no es una fake news. No, es mentira. Se pudo hacer, de hecho, hasta en plena pandemia tenemos el... En pandemia no se pudo hacer nada, doctora. Acá, usted me está mintiendo. No, 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 para nada. Está costando el espacio, está desvirtuando la charla. General La Madrid es uno de esos primeros lugares, como estábamos diciendo. Yo estuve en La Madrid, doctora. Está Castelli, Torquins. ¿Estuviste? Sí. ¿En la plantación de cannabis? No llegamos, pero estuvimos con Mario hace un par de años, y a mí lo que me preocupa es que usted está nombrando un montón de localidades, que no voy a hablar despectivamente de ellas, ni mucho menos, solamente hacer una valoración comparativa, son ciudades muchísimo más pequeñas y con muchísimo menos recursos, y con muchísimos menos instituciones provinciales y nacionales dedicadas a la investigación de la salud que nuestra ciudad. Exactamente. Nosotros tenemos la universidad, el CONICET, INTA. ¿Y qué pasa? Habría que ir a preguntar. Habría que ir a golpear puertas y preguntar qué está pasando. Pero, a ver, ¿esto sucedió previo a la pandemia? Sí, sí. Esto sucedió durante la pandemia y está pasando actualmente. Es una cuestión de voluntades políticas y, bueno, de prioridades que se ponen en algunas cuestiones. Ya sabemos que el cannabis, no estamos nada más hablando de cannabis medicinal, sino también ahora de la posibilidad de cáñamo industrial, que justamente el Aricame, esta agencia que va a regular esto, va a ser quien va a dar licencias y va a habilitar a tanto que se comercialicen y se produzcan desde semillas, productos textiles, de construcción, de alimentos, de medicamentos, y que ya Echarren, que es el que va a estar a cargo del Aricame, dijo que, como va a haber un consejo federal, en el día de ayer, ya se convocó a que todas las provincias digan, bueno, ¿quiénes van a ser los representantes de cada provincia? Pero también convocó a ONGs y a personal civil, lo cual me parece muy importante porque lo que tiene que garantizar justamente esta agencia es que no quede nada más la producción en lo que es a nivel mega industrial y de empresas, sino también favorecer, como tenía el espíritu de la agencia y de la ley, de la norma, además que se había sancionado. Exactamente, que tenga un espíritu también de impulsar a nivel regional y de las personas que vienen cultivando y que dicen, bueno, esto es un trabajo, cuidar una planta es un trabajo o una plantación entera o producir y que también tengan la posibilidad y no solamente de las grandes empresas. Me llama la atención, insisto, doctora, que imagino también que en todas estas ciudades y partidos que usted ha mencionado, Torkins, La Madrid, Castelli, no pidieron un fondo exclusivo al Banco Interamericano de desarrollo de 1.500 millones de dólares. lo reservieron con partidas que por las ciudades que usted menciona, dos particularmente tienen turismo, la otra está relativamente cercana a la ciudad de La Plata, tendrán alguna cuestión impositiva de recaudación que les permitirá mantener el municipio a flote y nosotros tenemos uno de los presupuestos municipales más interesantes de la provincia y no hay un puchito para... Y cabe recordar que teníamos otras opciones como por ejemplo que se estuvieron dando incentivos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para investigaciones también que se quisieran hacer, se pudo haber motorizado eso también desde diversos municipios y actualmente no pasa. Si hay algo que no le falta a Bahía Blanca son hectáreas de espacios para plantar. Creo que claramente estamos hablando de una falta de voluntad. Con 4 millones de dólares de pesos ¿qué podemos hacer, doctora? Se pueden hacer diversas cantidades de cosas pero es preferible empezar a hacer algo porque hoy en día... Porque ese es el programa de asistencia financiera que va a dar Cendra acá en Bahía Blanca, la exconsejala. A ver... Eso es más o menos lo que sale el programa, ¿no? De cero para arriba todo. Sí, el tema es una cuestión de voluntad. Sí, posiblemente tal vez no podemos estar pensando en este momento en, bueno, o sí, pero habría que organizarlo. De pensar, bueno, una producción que abastezca a toda Bahía Blanca y la zona. Pero hoy en día son ONGs las que se están encargando de hacer llegar a muchas personas que tal vez no pueden porque desde las ONGs en general cuando se abastece a las personas, además de que esto es con una orden médica y una receta médica que dice específicamente cuál es el producto que necesita la persona, también en general está la responsabilidad de una cromatografía o algún tipo de estudio químico para asegurar que efectivamente es eso que se está entregando. Sí, y tenés también todo en el sector del Valle de la Apostada saliendo de... ya muy entrado en la Carrindanga hay un montón de pequeñas chacras de un lado hay familias del otro hay un establecimiento de polo y criadero de caballo etcétera y después siguen un montón de pequeñas chacras de la ciudad que no obviamente no han pasado al desarrollo mega agroindustrial y están en producciones más pequeñas y tal vez tan cercano al arroyo con posibilidad de extracción de agua de poder variar sus productos y sus cultivos no sé hacer una mesa bueno, de hecho hace poco hubo una presentación de un espacio claro acá cerca privado donde se podía hacer y fue gente que trabaja en el municipio o sea, entonces digo bueno, si esto lo está pudiendo hacer desde entes privados por supuesto que se puede hacer también desde desde el municipio el Banco de Semillas que se prometió el Banco de Semillas ¿se acuerda el Banco de Semillas? Sí, ¿cómo olvidarlo? Banco de Semillas estábamos con barbijo sí, sí el Banco de Semillas 2020 2020 fines del 2020 fines del 2020 vamos para el 3 diciembre del 2020 ya lo hacemos para el DN ya tiene 3 bueno sí, sí eso fue lo que se prometió pero no es plata el tema no es plata es tener ganas a ver ahora la agencia que es la que se va a encargar de estas licencias y de quién lo puede regular en realidad la agencia es autárquica pero en una primera instancia va a estar a cargo del Ministerio de Economía a ver también puedo entender a la persona que del otro lado dice bueno a mí no sé no uso cannabis no me interesa y que lo uso una porción pequeña de la población pero bueno estamos hablando de que tiene varias aristas y ejes que pueden beneficiar a todos y a todas lo cual es importante pero por supuesto que no puedo dejar de decir que más allá de que festejo que se haya creado la agencia regulatoria de cáñamo industrial y cannabis medicinal y que esto debería ser con el espíritu que maneja un avance en muchísimas de estas aristas que hablamos por supuesto necesitamos una coherencia de que además usuarios y usuarias personas civiles que consumen cannabis dejen de estar destigmatizadas como charlamos la vez pasada como pasa por consumo estando registrados en el reprocan y teniendo problemas a nivel laboral o siendo estigmatizados al momento de ingresar a un trabajo o presos y presas por plantar o ser perseguidos o esto que comentaban ¿cómo? o esto que hasta comentaban ayer de que te paren en la ruta por pasión de cara a ver todas estas cosas tienen que empezar a tener un cambio tienen que empezar a tener un cambio porque no es ah bueno si el cannabis lo maneja una industria está re bien pero si lo consumís vos en tu casa para fumarte un porro y pasarla bien un rato y relajarte sos un delincuente bueno necesitamos que estén avanzando estas situaciones en paralelo y para eso también más allá de que hay cambios que se motorizan de manera cultural se necesitan decisiones políticas y de un estado presente donde no se permita más una persecución a quienes somos usuarios y usuarias de cannabis yo creo que le tengo una gran noticia doctora se acuerda que hay esto lo hemos conversado en varias oportunidades sobre tema seguridad y justicia hay tres grandes actores mediáticos una es no lo escuchaste no que dijo tu vieja como siempre siempre hace la misma estupidez no se puede así Patricia Bullrich que responde en gran parte a la doctrina de justicia de los Estados Unidos perdón de la DAIA internacional y de Israel después tenemos a Lilita Carrió que responde sí más a la cuestión de los Estados Unidos y a Sergio Tomás Massa que lleva son los tres grandes actores que han llevado a jueces fiscales instructores judiciales a los Estados Unidos a conocer por ejemplo los alcances de la Ley Rico lo hemos contado más de una oportunidad la Ley Rico fue la que permitió a principios de los 80 encarcelar a gran parte de las cinco familias de la Gran Manzana de Nueva York y son la gente que capacitan a los fiscales en esta doctrina en la que me da la sensación que Sergio Tomás Massa después de este acercamiento al cannabis van a quedar solamente Bullrich y Carrió con esto de persigamos la droga persigamos la droga persigamos la droga persigamos la droga que persigamos a la droga se traduce a agarremos a los boludos que consumen en la calle porque sería un poquito contradictorio que le abra tanto la puerta al cannabis y a alguno de los no sé si en Bahía Blanca en Bahía Blanca no lo sé si alguno fue con invitación de masa pero que haya una instrucción judicial que vaya en contra de lo que se va a legislar nacionalmente ¿me explico? medio complicado pero usted tiene sus dudas tengo mis dudas el masismo casi nombra un director en Anacombo que era para cortarse los huevos tengo mis dudas tengo un miedo mirá si lo ponen a cargo de algo para que lo dijimos el otro día el chuny subió un el chuny subió una historia con un sapo gigante ahí está ahí está el sapo más grande el sapo más grande del mundo ay Dios no para que lo dijimos mirá bueno espero que sea como tu predicción con lo de Tini que salió mal si esperemos que si pero bueno esas son las buenas nuevas vamos a ver mañana que es lo que se presenta con Carla Bisotti y Sergio Tomás a ver y luego como se motoriza y si tenemos la suerte de la semana que viene estar charlando con algunos de los miembros de la agencia ok y después otra cosa ya voy a responder dos cosas a ver responda nomás uno voy a contar calendarios de eventos que se vienen con respecto a temática cannabis a ver o sea porro exactamente porro marihuana 4 y 5 de febrero de 2023 ya lo habías dicho la semana pasada Costa Cannabis que sabemos que se va a dar en Mar del Plata Estancia La Moringa que queda en la ruta provincial 11 kilómetro 535 va a haber desde stands conferencias consultorios medicinal artes visuales deportes bandas en vivo DJs la verdad que es una muy buena propuesta quienes estén en Mar del Plata o no sepan donde irse ese fin de semana me parece si va doctora mira no lo tenía pensado pero creo que estaría bueno es una buena opción va sola doctora vemos ojo no empiecen a hacer la ola tranquilo tranquila festival internacional veo que la cuido veo que la cuido gracias festival internacional de cine canábico del 15 al 26 de febrero en capital federal en buenos aires me queda lejos pero esto es un evento que se suele hacer varios años suele haber charlas además de exponentes sumamente interesantes así que quienes son de las personas que se toman vacaciones en capital federal o se van a dar una vueltita me parece que es otra cosa muy copada como para ir a hacer me parece muy bien después después tenemos ¿qué más? lo que es también en Mar del Plata Expo Industria de Cannabis de Cannabis y Cáñamo del 7 al 9 de abril del 2023 ya empieza a haber muchísimos espacios de Tremendo ya casi que ni nos meten presos doctora eso ya hemos avanzado un nivel que no se puede creer de industria de industria bueno pero vio ahí ya tan a nada Calvin Klein de sacar un perfume con Cannabis ya estamos ahí estamos a nada y después en Córdoba 12, 13 y 14 de mayo también una expo de industria de Córdoba de Cannabis estamos viendo que bueno ya se empieza a desplegar sumamente naturalizado por lo menos la parte industrial esperemos que así sea también con otras cosas y después siempre desde el vivo de Reprocan empiezan a aparecer un montonazo de preguntas que hace la gente con respecto a su registro en el programa de Cannabis Medicinal ¿cómo viene eso? bien lo que pasa que como siempre aclaramos tiene una tardanza de hasta 60 días hábiles no hay que preocuparse si no es que te lo están aprobando no es que hay un problema un problema específico con tu pedido sí ir chequeando metiéndose en la página de Reprocan que es reprocan con 2n.mesal.gov con belarga.ar y ir chequeando cuál es el estado de nuestro trámite si es que está pendiente de evaluación todavía si está aprobado o si tiene que pasar por una revisión médica que significa que o falta una firma o falta un dato o hay que recargar alguna situación así que no es que hay que preocuparse si es que inmediatamente no figuramos es un poco de paciencia doctora recordar antes de despedirla le voy a hacer una pregunta más antes de despedirla el espacio que usted lleva adelante con el doctor Diviace y hay un profesional más ¿no? está Nicolás Diviace Virginia Ventura y Alejandro Gucharelli además que por ahí somos como los que más solemos andar pero también está Soledad Pascual Silvia Godoy bien a la gente que tenga ganas de cambiar de médico de médica de experimentar una manera más vinculada con qué tipo de práctica doctora que tiene que ver con lo que usted me decía de cómo comes cómo te va cómo te sentís tenés ganas de matar a tu pareja etcétera y a partir de ahí usted hace un diagnóstico no es que viene y dice tomate tres pepasos de esto que ya está divino no a ver creo que por suerte la carrera de medicina acá en Bahía Valanca tiene una formación bastante más integral no tan biomédica no tan solamente de ver a la persona como un cuerpo creo que además culturalmente hay un cambio que está ampliando esos conceptos que podemos empezar a integrar otro tipo de prácticas aunque no sean únicamente de la medicina occidental eso no significa volcarnos 100% al esoterismo pero sí poder empezar a escuchar a las personas y no ver solamente un cuerpo sino entender la integralidad de cada persona y además solemos independientemente de que tenemos diversas especialidades y que atendemos tal vez diferentes grupos poblacionales no importa la especialidad médica tiene que ver con una capacidad de poder escuchar y darnos cuenta que la medicina alopática la medicina como la veníamos conociendo esos médicos que no levantan la cabeza para mirarte te hacen tres preguntas y a los cinco minutos estás afuera y por ahí no daba mucho resultado y se ve mucho especialmente por ejemplo en la gente mayor que lamentablemente tiene que ir demasiado a espacios de salud que se sienten incómodos o incómodas que tienen a su médico de cabecera que nunca los ve y solo les hace la receta hace 15 años entonces bueno nada eso tiene que ver pero eso no es específico de la red de profesionales para el estudio de cannabis sí creo que el cannabis es un movimiento contrahegemónico porque viene a poner en juego justamente estas cosas ¿y dónde los pueden ubicar doctora? si bien no es que venden alfajores guaymallén pero sí que la gente que tenga ganas de tener un cambio puede ir y encontrarlos ¿en dónde y de qué manera? nos pueden encontrar estamos con nuestros nombres en las redes sociales o si no desde la misma página de Reprocan pueden entrar del Instagram en Reprocan con dos N pueden meterse y hay un listado de médicos y médicas que algunos somos nosotros acá en Bahía y después hay médicos y médicas que en general atienden de la misma manera en otras partes de la provincia o en otras provincias también doctora gracias la última pregunta ¿tiene algo para contarnos? no nada por ahora nada ¿usted? no yo nada ah bueno no no yo mire yo tengo para contarle que me gustaría saber qué me está pasando en el cuerpo bueno ampliaremos eso ya veremos me firma todos los papeles ahora ¿no? puede ser que te pase algo por ir a hacer síntomas con el cuerpo no 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 eso ya lo dejé hace tiempo ok no es re masoquista eso ya lo pero me ha pasado es re masoca eso no no me gusta vamos a caminar por el lado indebido doctora un rato Lou Reed walking on the wild side ya volve hola came from Miami FLA FLA Música FLA